Vino el Deporte, en Vive Radio Soria, con Alfonso Blasco y Sergio Recio. Miércoles a hablar del fútbol nuestro, a hablar de la provincial del fútbol de Barro y creo que además, casi, casi que nunca, y mejor dicho, Feli Gonzalo, ¿qué tal Feli? Muy buenas. Buenos días Alfonso. Como estamos, ¿se pudo jugar algo? No se pudo jugar nada. Sí, nada, no voy a ser exagerado. Bueno, digamos, se jugaron todos los partidos menos uno, pero algunos en unas condiciones extremas, ya me pone. Madre mía. A ver, que por una parte menos mal que se jugaron, porque si no, ya lo hablábamos la semana pasada, el problemita con las fechas, si no se llega a jugar ya de forma generalizada esta semana, pues más problema todavía. Claro, se aplazó, por cierto, el bisonte un castro viejo, ¿no? Sí, se aplazó por el campo de la vega de Vinesa, estaba completamente inundado, era una auténtica balsa. Y aunque están así, pues es que hay orden de no intentar jugar como sea, pero es que, vamos, yo vi la foto de algún vídeo y era imposible. Sí. Imposible. Imposible. Era más jugar al waterpolo que al fútbol. Que otra cosa. En fin, el resto sí se jugó, veremos a ver cuándo haya fecha para el bisonte un castro viejo, yo casi hasta me lío con los partidos que quedan, etcétera, etcétera. Luego te preguntaré, intentaremos aclararlo. Por empezar, por lo que empezamos siempre, piqueras dos, arcos cero, partido sobre la tabla feliz. Y en vuestro campo, favorable a vosotros, dado pues cómo está el arco de los pobres esta temporada, aunque ya el hecho de competir es de alabar, pero... Bueno, sobre la tabla, como has dicho tú. Sí, sobre la tabla. Según estuvo las condiciones climatológicas y demás, fue un partido en el que el arco se empezó más metido que nosotros, y tuvo dos ocasiones en las gotas de Alex, que sigue demostrando que a pesar de que le pasan los años, los goles que ahí se le caen. Aunque no lo acompaña el equipo como antes, pero él sigue demostrando que tiene mucho gol y tuvo dos ocasiones. En las dos que tuvo, una se hizo una gran parada a Pablo, y la otra se fue al palo. Empezó más metido el arco, la verdad que el arco se adaptó más a según estaba nevando que nosotros, nosotros que estuvo un poquito más a entrar. Y cuando empezamos a entrar, pues tuvimos tres o cuatro ocasiones en las que el portero, la verdad que de ellos paró bastante. Y nos fuimos al descanso cero cero, nevando, que pensábamos que aquello había ratos que no se veía absolutamente nada. ¡Joder! Pero absolutamente nada. Y ya cuando paró de nevar y salió un poquillo el sol, pues la cosa ya cambió. El campo, es verdad que hubo una parte que estaba en condiciones extremas, porque entre el agua caída por la noche, que cayó una tormenta tremenda de agua, y la nieve por encima, la verdad que, pues... También nos pudimos adaptar la segunda parte, que atacamos en esa zona mala, llamémosla, y en un gol, un tiro de fuera del área, el primer gol de un tiro fuera del área que rebotó en un defensa del arco, que al intentar despejar, desvió el balón y entró. Y nos pusimos uno cero, luego tuvimos un par de ocasiones en las botas de Arturo, que la primera, pues, regatea al portero, pero entre el barro que había dentro del área y demás, yo no sé, medio resbaló en la echo fuera, y la siguiente que tuvo Arturo, en un barrio del área, remata, y cuando ya parecía que le volvamos el segundo, el barro paró el esférico, y se quedó el balón parado en la línea. Al final lo que tiene, ¿eh? Sí, sí, bueno, la verdad que... La verdad que, a ver, ahora nos reímos, pero es que había ratos que era hasta graciosísimo ir por el barro, que parecía patinaje artístico. Sí, que yo he visto algún... Tuvimos otra ocasión parecida a la primera de Arturo por medio de Datu, y que le pasó la firma, que se esbaló, y tiró el balón fuera. Medio fútbol, medio patinaje, medio de todo, vamos. Y luego ya llegó la sentencia de Nietzsche, que manejó su primer gol con la camiseta del Piqueras, después de un remate de él y una paga del portero, por que lo rechace, y puso el 2-0. Y aún tuvimos alguna más, el Arco también la tuvo, pero el resultado final fue ese, 2-0, y tres puntos que se quedan en la armarca. Seguimos luchando, pues eso, para nuestro objetivo, que es hacer una gran segunda vuelta, y... No, ¿estáis en ello? Intenta quedar lo más arriba posible. ¿Cómo está el campo, Félix, el vuestro? Bueno, por favor, la parte que pega al colegio, el área de ese estaba destrozadito, estaba completamente marrón. Pero no drenaba mal, ¿no? El vuestro no era de los que drenase especialmente mal. El problema no fue... El viernes cuando estimos estrenando, es verdad que había agua, porque esto, ya sabemos, ha caído agua, pero el campo drena bien. Pero el problema fue que por la noche, de viernes a sábado, cayeron 30 litros. El campo siguió drenando, pero claro, aunque drene, luego le cae la nieve, estás pisoteando, pero, pues, a ver, lo dejamos bastante, 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 bastante machacado. Machacado, no sé, esta semana vamos a intentar no forzarlo, intentando entrenar en pista, para no machacarlo un poquito más, pero cuidamos cómo está el campo. Oye, a ver si, ahora que parece que va a ser mejor, por lo menos esta semana, van estando todos mejor el resto, me imagino que andarán por el estilo, claro, porque entre nieves, aguas, etcétera, etcétera... Pues sí, hombre, salvo en las zonas más calurosas de la provincia, pues el resto estarán parecidos. Bueno, en los de la capital, pues eso da igual que llueve, nieve o más... Sí, eso da igual, claro. Como es un artificial, pues eso no le pasa nada. Pero es que el tiempo que ha venido... Por eso. Les ha perjudicado muchísimo. Hablando de fechas, Félix, todavía no sabemos, me imagino que con la Semana Santa casi ahí a la vuelta de la esquina, ahí se jugarán partidos de los que haya aplazados, y quizás los que peor papeleta pueden tener son Bisontium y Castroviejo, porque se han disputado 22 jornadas, si no me equivoco, no hay ningún equipo que haya jugado las 22 jornadas, hay equipos que incluso como el Bisontium, como decía antes, ha jugado 19, que se dice pronto, Castroviejo, Covaleda y Navaleno, también son otros de los equipos que han jugado 19, hay algunos con 21 y hay otros también con 20, vamos, que hay aquí un lío fino. Con 21 estamos varios, pero claro, supuestamente, falta confirmación, pero la jornada esa que nos aplazaron entera a todos, se debe jugar la Semana de Semana Santa. Ajá. Y no sé si en esa semana, pues se aprovecharán los que no tengan Copa, pues claro, hay Copa esa semana. Claro. Los que no tengan Copa, pues supongo que jugarán dos partidos, supongo, que no es el primer año que pasa. No, 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 por eso, por eso me imaginaba yo que en esa semana... Que jugarán jueves... Jueves sábado, jueves domingo, o algo así, ¿no? Jueves domingo, me imagino que será. Jueves domingo. Bueno, pues lo veremos a ver, que todavía quedan unos días y lo iremos contando. Supongo que en estos días nos confirmarán, porque claro, que hay que poner los partidos con 10 días, pues supongo que... Por eso, porque vosotros tenéis que ponernos con 10 días de antelación. Sí, sí, que es lo que la semana pasada comentábamos la polémica. Eso es. Bueno, pues esperemos que no pase eso. No, esperemos que no pase. Efectivamente. El resto de la jornada, Félix, como decíamos, se han disputado ya 22 jornadas. Ojo, el partidazo entre el Norma y el Langa. ¿Sorprende los cuatro del Norma? Pues la verdad que no, el Norma tiene... 4-5, ojo. Pero así, pues fíjate, y los dos goles llegan en el descuento del partido. Al final del partido, en el que el Langa se lleva los tres puntos. Me imagino, me imagino conociendo un poco el campo de Salernardo, que estaría... Con toda la lluvia, la nieve, etcétera, etcétera, estaría bueno. Me imagino, además es un campo que coge mucha humedad y me imagino que estaría peculiar también. Sí, 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 sí. Es el resultado que, fíjate, así a priori más me ha podido sorprender, ¿eh? El Norma 4, Langa 5. Tú ves el resultado así de primera, si dices partidazo, victoria del líder, eso sí, 55 puntos. Ya está a 9 del segundo. Que podríamos darle las mal ligas, ¿eh? Sí. Es que... Es que lleva unas cuantas ya. Es que esas son de las que al final, ¿verdad? Te hacen... Lleva unas cuantas el Langa ya, estas de las de los últimos instantes. Sí, sí, sí. Esas al final, como decía yo, son las que te hacen ganar competiciones. Y las que marcan la diferencia. Exacto, eso es. Por 55 puntos que tiene el Langa, está, como decía, a 9 del gol mayo. Ambos llevan 21 partidos disputados, tienen los mismos. O sea, que 46 y algo el mayo, que por cierto ganó 4-0 al Navalero, que es penúltimo. Sí. Luego también... Al Navalero, pues, seguramente ha estado para un par de semanas en el pase también. También esas cosas se notan. Efectivamente. Te cuesta competir. Eso es. El Tardelcuentes tercero está ya todavía incluso más alejado, porque está a 11 puntos del líder. Sí, pero tiene un partido menos. Tiene, bueno, 20 jugados pone aquí, según veo. O sea, que... Sí, le falta la media hora que tiene que jugar en Covaleda. Efectivamente, vale. Y el que todo. Y el que os aplazaron absolutamente todos el Tardelcuentes. Recuerde que, por cierto, ganó 1-0 a la Valeránica, que es el cuarto partidazo, por lo menos sobre el papel, y me imagino que por el resultado también. El Bisón Tunes es el que se ha descolgado un poquito, que tiene 35 puntos ya, con lo bien que ha ido, y que va, ¿eh? Ojo, a pesar de que tiene también partidos menos, porque ha jugado 19. Y luego ahí estáis en medio, Félix, pues como un montón. Vosotros solo estáis jugando con él. Hay una pelea ahí. Quintana y nosotros que llevamos una segunda vuelta muy buena. El Norma, pues que empezó fuerte. Y esos puntos que sumamos al principio, ahora le están viniendo bien para estar en esa zona. Está ahí un poco ría y que pasa de todo. De todo, de todo, absolutamente de todo. Porque está todo muy justito, sobre todo por el medio. Vuestro objetivo, pues supongo que, como el de todos los que están en la zona media de la tabla, quedar lo más arriba posible, claro, obviamente. Sí, sí, el objetivo es ese. Pues intentar quedar lo más arriba posible. Y acabar la temporada con buena sensación. Eso es. Vosotros os la jugáis ahí con el Norma, o la jugáis un poco con el Abejar, que lo tenéis justo debajo de vosotros. Tenéis a siete puntitos al Quintana, que se la está jugando con el Cala Sanfé, con el San Esteban. O con la verdad que todos ya, de anticipo decíamos que un equipo nuevo, que le iba a costar a Cense, pero mira, se está peleando. Esta semana le gana San Esteban, uno es equipo de la parte alta, le gana un 3-1 en su campo. Sí, sí. Y sigue sumando y sigue ahí. Sí, sí, no. Le pasa como a vosotros, que les ha costado arrancar, pero que luego la segunda vuelta, la verdad que está siendo muy, pero que muy buena. El resto de resultados, además de este que has comentado, es el San José B2, Cobaleda 2, el Quintana 1, Cala Sanfé 0, y el Colmayo, que ya lo hemos repasado. Adentrarnos un poquito en la siguiente jornada, en lo que va a ser la de este fin de semana. La número 23 ya, que nos deja por ahí un Arcos Norma, un Castro Viejo Golmayo, creo que puede ser muy buen partido, un Valerán y Cabejar, Calasaz Betar del Cuende, Navaleno Quintana, Cobaleda Bisontium, Ojai Derbi, el Langa San José B, y el San Esteban Piqueras. Campo difícil os toca, Félix. Campo difícil, campo muy grande, hay que correr mucho. Un equipo como el San Esteban, que vendrá enrabietado después de la derrota de Nabejar. Y el partido, yo creo que uno de los partidos duros, como te acabas de decir, será el Castro Viejo, Camaretas, pues porque Castro Viejo, su campo es un equipo que pelea muchísimo, 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 y el Camaretas se tendrá que adaptar al campo, porque creo que el campo no estará en unas condiciones como las que le gusta a Jesús, el entrenador del Camaretas, para poder tocar y demás. Se tendrán que adaptar, pelear, y luchar con todo para sacar algo positivo allí. Mucha diferencia del campo del golmayor al del Castro Viejo, o sea que terreno por lo menos hostil, el que se va a encontrar el golmayor Camaretas, que es el segundo clasificado. recordamos, Félix, ¿ya empezamos a echar cuentas? ¿Cuándo podemos dar al Langa si sigue así como ganador? Porque la siguiente es la 23. Cuando tenga la distancia matemática. Hombre, ya, jolín, pero... Que es que si sigue así, igual en un par de jornadas lo tenemos, depende de lo que haga el golmayor, claro, pero... Pues son 30 jornadas, como mucho el tarde cuando se le va a poder pegar a 8, pues, ¿qué te voy a decir yo? Pues yo creo que si todo sigue así y no falla, yo creo que para la 26, 27 tendremos canciones. Eso calculaba yo más o menos. Luego quedaría también, bueno, la Copa, etcétera, etcétera, para todos los equipos que todavía están. Veremos a ver lo importante que se vaya jugando, que si no luego esto, como haya que retrasar... Sí, hombre, ahora parece que el clima se estabiliza un poco y veremos a ver que nos deje disfrutar un poco de lo que quieran, de las jornadas que nos quieran. Que si no también luego es durete, el jugar así en esas condiciones. Pero bueno, ahí está. Sí, sí, hombre, es mucho más duro, más cargado para el cuerpo. Los que tenemos ya una edad lo vamos notando más, no te creas. No, que sí, que sí, no me extraña. Las piernas y todo, y más peligroso también, porque puede haber más lesiones. Exactamente, también. Eso el otro día con Arcos lo comentábamos, que lo bueno del parque es que no me ha salido ninguna lesión, a pesar de cómo estaba el campo. Pues eso es lo mejor de todo. Félix, gracias, la semana que viene más y mejor. Un saludo, y a ver si es verdad que repetimos la semana que viene. Claro, ya llevamos dos, que ya me estoy portando bien. Ya llevamos dos, que estaba difícil la cosa. Me lo he puesto de deberes. Venga, Félix, un abrazo. Venga, un saludo a todos.